El cantante Enrique Iglesias fue muy complaciente con un afán que no solo le pedía un autógrafo y una selfie, sino un beso, y no en la mejilla en la boca. Una de las fans de Iglesias saltó al escenario para besar desenfrenadamente al cantante en varias ocasiones, y todo quedó grabado. El hecho ocurrió en un show en Ucrania, y se observa el cantante no resistirse a absolutamente nada, incluso él responde mutuamente a besos a la fan, que logró una selfie y un autógrafo. Enrique Iglesias está casado con la extenista rusa Anna Kowournikova y tienen dos hijos, Luz y Nicolás. Pero tal parece que al cantante se le olvidó y complació totalmente a la chica. El video parte de su So What Choices Advertising in Red Invented by Teat sigue leyendo, más video. Ex candidato presidencial de PRI revela que AMLO estaba arriba en 2006, más asesina hombre a su pareja a cuchilladas, trató de escapar y es detenido más Guanajuato le dice adiós al programa Escudo Más. Estas son todas las novedades para la Feria del León 2019 más el drama de los penales del León vs Pumas pudo evitarse. ¿Verdad, árbitro? Por si te lo perdiste, lo más leído precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Verdad, árbitro!